Hola, ¿acaso crees en los fantasmas? ¿Qué ocurre si de repente tu casa se encuentra completamente sola? Y no hay nadie más en ese momento, más que tu gato. El siguiente video fue grabado en Mayagüez, Puerto Rico, captado a través de la cámara de seguridad de una casa. No podrás creer lo que estás por ver. Presta atención. Si no captaste nada, el dueño de la casa cuenta que la cámara fue activada por su gato. Y todo comienza cuando éste se detiene. El gato comienza a mirar a su izquierda, cuando de repente de la puerta de la camioneta se puede ver salir un espectro. Presta atención. ¿Tú crees que se puede tratar de un fantasma? Juzga por ti mismo.